Hemos presentado un perfil de proyectos para la construcción de nuestro tinglado en el mercado. El señor alcalde ha presentado dos proyectos, uno de una construcción de un edificio y también de un tinglado. Vamos a llevar los dos proyectos para que la gente decida, las bases de nosotros decidan. El presidente está dispuesto a trabajar con nosotros, él tiene toda la predisposición de construir tanto el edificio, si nosotros lo decidimos, como el tinglado también. Él le obedece a las bases, compañeros al pueblo, la verdad que él no va a imponer ningún proyecto. Este proyecto ha sido presentado al señor presidente para que pueda verlo y que pueda tomar la decisión de la construcción del nuevo mercado campesino, pero bajo la perspectiva de que este mercado no solamente va a ser por el interés de los usuarios, de los locatarios, sino también de la misma población que necesita tener un moderno mercado, que reúna todas las condiciones de seguridad, todas las instalaciones y que no estén simple y llanamente como han estado. Nuestro alcalde y nuestro hermano, su corazón, presenta una linda propuesta, hacer un mercado moderno, no solamente un pequeño tinglado, por parte, pero también los representantes del mercado quemado, lamento mucho decirlo, rápidamente quieren su tinglado. Ahora, entiendo perfectamente, es sazonable, para no sube mucho tiempo. Pero también quiero que sepa, hermanos, que hemos coincidido, el presidente, el alcalde, nuestro subgobernador, qué mejor hacer un gran mercado dobleo para ese hermano. Quiero decirles de noche y noche que van a considerar que el presidente no se hace problema para financiar un gran mercado que cuesta como 80 o 90 millones de bolivianas. La decisión de ellos va a ser respetadas.